Se continúa con el programa Muévete, Expresa y Vive en coordinación con el Departamento de Deportes y Cultura Municipal, así como se estará colocando las tardes de café en la plaza principal de Ciudad Fernández. Fue lo que nos mencionó el Director de Cultura, Omar Alejandro Rodríguez. Bueno, primero que nada seguimos desarrollando lo que es el programa Muévete, Expresa y Vive en coordinación con el Departamento de Turismo y el Departamento de Deportes, donde para estos tiempos de frío estaremos implementando en ese programa lo que es las tardes de café. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, trataremos de estar activando lo que son los kioscos en las plazas principales, comenzando por el proyecto piloto que está aquí en Cabecera. Tendremos un poco de música del lado bohemio, algo de trova o de un grupo acústico o algo ad hoc al momento y pondremos algunas mesitas donde algunos empresarios locales estarán participando con sus productos y ellos tendrán ahí obviamente a disposición, sí tendrá un costo, pero obviamente que estamos apoyando esa parte de los empresarios para ofrecerlos a la gente y ellos puedan sentarse a escuchar la música y degustar alguna bebida de ese tipo. Tenemos a partir del 31 de este mes de enero y continuando hasta el día 8 la actividad en el barrio primero del refugio donde desarrollamos la fiesta de San Juan, que tendremos teatro del pueblo todos los días donde los organizadores manejan un horario de 7 a 8 el patronato en el foro cultural y el departamento de cultura con los artistas a disposición estamos de 8 a 9 y media a 10 de la noche. Sí, estuvimos con ellos en días pasados en el aniversario donde hubo tanto eventos deportivos como culturales básicamente el día de ayer nuestra participación fue aportando algunos jurados para el concurso de canto y ahora mismo el día de ayer nuestra participación fue aportando algunos jurados para el협iedad de cultura y el puesto de canto en el caso de los que nos agregaron el medio de la habitación y el puesto de canto en los que nos istrae en el caso de las garras sujetas y las garras, las garras, las garras, las garras, las garras fajas, las garras, las garras, las garras, las garras, las garras, las garras, las garras. Gracias.